Que se mueran los feos La suerte de la fea, la bonita la desea Ese es el clásico dicho que abunda entre las mujeres Pero la realidad es la siguiente En más del 60% de los casos Son bellas damas las que se enamoran de hombres muy mayores o poco agraciados Hoy en Mujeres Primero Haremos un conteo de aquellas bellas para las que definitivamente el amor es ciego Frases como me vuelves loca o cásate conmigo Son las que le llegan a menudo al simpático Rodrigo Salinas En honor a la verdad no se trata de ningún Adonis Y su figura cultivada gracias a la buena mesa Tiene locas de amor a sus fanáticas Quienes se autodenominaron Guata Lovers Pero que tendrá el guatón Salinas Que revoluciona las hormonas femeninas Creo que el guatón está poniendo muy bien el nombre de los hombres simpáticos Y creo que así le gusta mencionar a las mujeres Si se aburren, ¿por qué van a ser con un musculoso todo el día? ¿Pongo? ¿O no? A veces las mujeres se aburren del mijito rico que tiene solo pinta Pero que a veces se necesita a lo mejor que te hagan reír un poquito más Que no tengan el ego tan arriba O sea personalmente a mí me encanta el rollito O sea yo no soy de músculo Entonces yo no le veo nada malo que de repente se fijen en estos gallos Que a lo mejor no son sex symbol Pero pueden tener muchas más cosas que un minito El protagonista de Graduados, Marcial Tagle También tiene la suerte de ser objeto de deseo de guapas mujeres Su principal fan es sin duda su esposa La también actriz Luz Valdivieso Que incluso ha salido a defender públicamente la papada y guata de su marido Cuando lo criticaron por su nuevo rol en televisión Te cuento, una linda puede interesarse en algo más que la cara bonita de un hombre Y viceversa también Camila Reca Barren, la flamante Miss Chile que hoy espera su primer hijo Es un claro ejemplo de que cuando Cupido pone la flecha No se fija en lo exterior Ella no tuvo ningún problema en presentar a todo Chile Al que era su novio en ese momento Mientras se grababa el docu-reality Que la catapultó como representante del mismo mundo Así, tal como lo ve Bajito, gordito y con poco pelo ¡Es horrible! Nadie le borraba su sonrisa de oreja a oreja Y no es para menos Era cosa de verlo al lado de su musa nomás De seguro usted se hizo la misma pregunta que casi todos, Chile ¿Y qué le habrá visto la misma? Yo creo que lo que tienen todos los argentinos Que son cancheros, tienen cuentos, bla, bla Y por ahí me fue enganchando así Me fue conquistando con su bla, bla Pero después fui viendo que él sabía mucho de todo Y me iba enseñando cada cosa que ella le preguntaba Oye, ¿cómo se hace esto? Y me enseñaba Y eso que me gustó mucho esa parte Que me enseñaba todo, todo Lo que era posible Se ponía a hablar Y más o menos le gusta hablar Por eso porque habla, habla, habla Y habla por unas cosas interesantes Y por ahí me fui conquistando por su intelecto Aunque la relación no haya prosperado Y donde ambos se dijeron de todo tras la ruptura El caso es que a Púrpura no se le hizo nada de fácil estar al lado de una chica como esta Yo estaba muy mal emocionalmente en esa época, muy mal Entonces me di el recreo de que pasaba Y el recreo largo, llevamos tres años y medio casi Tú no te puedes enamorar de un buen físico Te puede gustar un buen físico ¿Y para qué andamos con cosas? No es por ofender a nadie Pero si hablamos de machos dejaditos de la mano de Dios Roberto Dueñas no se queda atrás Pero algo tiene Y logró convertirse por un buen tiempo en el peluche de Marlene Oliverí Una vez más sexy que hace casi 10 años era el delirio de todos los chilenos Mi relación con la madre de mis hijas es 16 años menos que yo ahora Y cuando pasan los años uno nota la diferencia Cuando es más joven no, no, no El margen es bastante, bastante invisible Después va haciendo más misil a medida que uno va envejeciendo primero que su pareja Ella es una mujer bella, la mujer que yo tengo preciosa Y al lado de este, de este energúmeno Alguna cosa tendremos Y no ha sido la única musa que suma a su historial amoroso Se hasta intentó hacerse un enchulemiento que lo dejó así Sin importar los resultados Igualmente encandiló a otras curvilíneas discotequeras Como Jessica Alonso y Matilde Bonacera A todo esto, dígame la verdad Si Alexis Sánchez fuera un ini ini Con una billetera bastante menos abultada de la que tiene Lo encontraría rico, posiblemente no Pues es de estatura mediana, sin mucho don de la palabra A su defensa tiene un abdomen de acero Es cierto, pero lo más posible es que no hubiese alcanzado a mostrarlo Antes de que le diera el chaito Pero su suerte fue otra Y hoy es uno de los chilenos más codiciados por nosotras El galán ha estado con bellas mujeres como Falo Larraguidel Los hombres poco agraciados son los solidarios Son los generosos Son los buenos para intimar con ellos Generalmente los guapos, altos, fortachones Son un desastre Porque se echan arriba de uno Entonces, no La pinta te sirve un rato nomás Pero tenés que trabajar otras cosas, obvio Las mujeres se aburran rápido además Hombre guapo hay todo el lado La última relación bullada del pelotero Fue con la brasileña Michelle Carvalho La modelo de ojos de gata y labios carnosos Que también conquistó a Joche El negro Piñera es otro hombre que ya tiene sus años Y una facha bastante extraña Sin embargo, tranquilo papurri papá Logró conquistar a una colegiala rubia Y adulta llamada Carla Ochoa Luego de seis años se separaron Y sorpresa, el Rey de la Noche apareció con otra conquista tan guapa como la anterior Belén Hidalgo, con quien estuvo siete años La personalidad y el buen humor se puede conquistar a cualquier mujer Pero no solo las famosas ven con gracia al feíto simpático Mujeres, miren para el lado Estoy segura que muchas le encontraron ese no sé qué a su gordo Que si bien no es un modelo de revista Cumple con sus expectativas y hace las tareas ¿Cierto?